Eres, eres tú solamente tú, eres tú, quien se ha robado mis pensamientos, quien vive en mis sueños, y quien a partir de ahí, comenzó a vivir en mi corazón. ¡Ay, amor! Solo bastó, por haber soñado con tus sonrisas, y así poder sentir tus caricias, y así poder sentir tu calor. Solo bastó, por haber soñado tu cuerpo, para enamorarme de nuevo, y sentir que estoy en el cielo. En el cielo, donde estrellas y luceros, donde en cada sueño te veo, porque tú eres algo tan bello. Mi sueño, mi sueño. Black Power ¡Saboroso! ¡Sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Báilale, taquero! ¡La calatria! ¡No se la mandan hoy! ¡Dale! ¡Dale, suave! ¡Bonito, suena! Solo bastó, por haber soñado con tus sonrisas, y así poder sentir tus caricias, y así poder sentir tu calor. Solo bastó, solo bastó, por haber soñado tu cuerpo, para enamorarme de nuevo, y sentir que estoy en el cielo. En el cielo, donde estrellas y luceros, donde en cada sueño te veo, porque tú eres algo tan bello. Mi sueño, mi sueño, solo bastó, solo bastó, por haber soñado tu cuerpo, para enamorarme de nuevo, y sentir que estoy en el cielo. En el cielo, en el cielo, donde estrellas y luceros, donde en cada sueño te veo, porque tú eres algo tan bello. ¡Oh, mi sueño! ¡Baila lentaquero! ¡La calatria! ¡No se la mandan hoy! ¡Dale! ¡Dale, suave! ¡Bonito, suena! ¡Black Power! ¡Baila lentaquero! ¡Baila lentaquero! ¡Baila lentaquero! ¡Baila lentaquero!